Listo Ponete la gente Buenas, buenas Buenas noches Gente Gracias Tito Por ese corazón Gracias Tito Gracias a los que dan me gusta Que onda Abrimos sobre o no abrimos sobre Vamos en busca de Figuritas Épicas Hola Mari, ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a meterle me gusta Así se conecta más gente Abrimos sobre o no abrimos sobre Vamos a meterle me gusta Dale así entra más gente Y abrimos ¿Todo bien? A ver si toca algo Abrimos ¿Qué onda la gente? En la noche ¿Qué hacen? Vamos en busca de Messi Messi, Messi, Messi Mesa, Ludas Sí Kaleb 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 ¿No te tocó Messi todavía? Sí, hoy tocó Y ayer también Ya lo tengo dos veces Me falta otra más Vamos, le metemos Tap, tap, tapa la pantalla Dale Tap a la pantalla A ver si llegamos a 1500 A ver si llegamos a 1500 1500 me gusta Ahí se va entrando gente Y abrimos algunos sobre Dale a ver si toca La pulga A ver si toca Messi A ver si toca gente Saldrá de nuevo o no saldrá de nuevo ¿Qué dicen? ¿Saldrá Messi o no saldrá Messi? ¿Saldrá Messi o no saldrá Messi? ¿Abrimos o no? ¿Abrimos o no? Hola No me ignores Hola Oliver Hola Patri ¿En qué país vivís? En Argentina Buenos Aires Dale que ya somos 18 personitas Dale Dale que abrimos sobre Vamos Meterle me gusta Dale ¿Vendrá Messi o no? Sacamos Me gusta 35 personas Dale Lo abrimos Dale Si se van sumando Personas Lo abrimos Hola ¿Todo bien? Hola Brian ¿Con quién juega Rir? Los cuartos de la Libertadores Ja 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 Que chistoso Somos 60 Dale 60 71 Vamos 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 10 personitas más Y lo abrimos 10 personitas más Y lo abrimos Abrimos sobre Dale Llegamos a cuánto A cuánto Vamos en busca de Messi Mbappé Neymar Mañana gana Racing Por favor Racing Mañana 112 personas Y sube Bro Mandás un saludo Siempre viendo tus likes Saludos Nahuela Abrazo grande Gracias por pasarte siempre Lo abrimos A ver qué sale Mezclamos Un número Un número Del 1 al 10 Vamos dale Un número del 1 al 10 Comenten Elijan A ver cuál abrimos A ver qué sobre abrimos Un número del 1 al 10 7 10 7 7 El número más nombrado Lo elegimos 5 6 Vamos Gracias a los que se van sumando A los que le dan me gusta A los que van siguiendo Acá en TikTok Síganme 7 El número de la suerte Mandás un saludo Saludos Y a Messi 7 7 7 El número acierte 7 1 2 3 4 5 6 7 Abrimos el sobre Número 7 Entonces Vamos Se conectan 10 personitas más Y lo abrimos 10 personitas más Y lo abrimos Dale Vamos Tap a la pantalla 5.000 me gusta Dale Tengo que agarrar 5.000 me gusta Se conectan 10 personitas más Y lo abrimos 5.000 me gusta Dale 5.000 me gusta 5.000 me gusta Y lo abrimos El 7 Elegimos El número 7 El sobre Número 7 Han elegido Ustedes Dale 5.000 me gusta Y lo abrimos ¿Quién se suma? Dale Que somos 154 personas Quien me siga Le dedico el sobre A ver si me traen suerte Quien me siga Acá en TikTok Lo voy nombrando Lo damos Dale Juane Saludo para Juane Para Dilan Para Loren Para E Para Paulo Londra Para los que van Siguiendo Ahí A los que me van Siguiendo Los voy nombrando Hola Team Messi Para Para Cristian Vamos 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 Vendrá Messi O no Vendrá Messi Lo abrimos Lo abrimos 200 personas Y lo abrimos Dale 200 personas Y lo abrimos Dale Estamos 175 Vamos Tap A la pantalla Tap A la pantalla Dale A ver A ver A ver Que toca Vendrá Messi Tap A la pantalla Gracias a los que van Siguiendo Va a salir Canté 200 personas Somos 198 Vamos 10 personitas Más 10 personitas Más Y lo abrimos 10 personitas Más Y lo abrimos Quien sale Quien toca Dale 10 personitas Más Y lo abrimos 10 personitas Más Somos 200 Dale papá Gracias Team Messi Por esa rosa Que mirá Bobo Que mirá Bobo Vamos 220 personas Bueno Lo abrimos Ya Ya lo abrimos A ver Que toca A ver Que toca Quien vendrá Quien vendrá Vamos A ver Quien viene Primer Jugador De Canadá Llegó De Canadá Vamos Messi Tocará Messi Gracias a los que van Siguiendo Me sirve Brillante También Me sirve Brillante A ver Un buen Player Un buen Player De Corea Será Son 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 de Corea Me sirve Son de Corea Quien será El jugador Vamos a ver Que toca Dale Que se conecten 10 personitas Más Y abrimos Otro A ver Que toca En el primer Sobre De la noche No es Son No es Son A ver Que toca A ver Un buen Jugador Un buen Jugador Dale Somos 300 Vamos Vamos Llegamos A 15k Me gusta No paren Gracias Fran Por ese Pandita Gracias Objetivo Si cumplimos El objetivo Que pasa Jugador De gana Jugador De gana Y es Otro Jugador Primer Sobre De la noche Gente Primer Sobre De la noche A ver Que toca Un buen Jugador A ver Si viene Un buen Jugador Gracias Fran Por ese Pandita Dale Que llegamos Al objetivo Vamos Dale Que llegamos A 20k Me gusta Quien Viene De Marruecos Será Hakimi Será Hakimi De Marruecos Es Hakimi O no es Hakimi Quien puede ser De Marruecos Quien puede ser De Marruecos Bono Hakimi Es o no es Es o no es Hakimi Dale Que llegamos A 20k Me gusta Gracias A los que van Siguiendo Acá en TikTok Gracias Se agradece A ver Quien es Gracias Fran Por esa Rosita No es Hakimi Gracias Fran Gracias Fran Estamos Con musiquita De fondo Bueno A ver Quien sigue Un buen Player Por favor De Bélgica Jugador De Bélgica Viene Jugador De Bélgica Quien Puede ser Quien Puede ser Quien Puede ser Vamos Que viene Messi Invoquemos A Messi Messi 10 Dale Que abrimos Otro Sobre Otro Sobre Dale Que abrimos Quien Será Menuer Dicen Courtois Quien Será Quien Será Mane Dicen Descubrimos A ver Quien Quien Es Menuer Si es Meunier Meunier O como se pronuncie Abrimos otro No abrimos otro Que dicen Un numerito Dale Un numerito Del 1 al 5 Un numerito Del 1 al 5 Vamos Gracias Por esos Vol Por esas Rosas 5 5 1 2 3 4 5 Abrimos Gracias Por ese Panda Sin nombre Gracias Por ese Obsequio Gracias Mariano Abrimos O no Abrimos O no Pasamos Los 300 A ver Si pasamos Las 300 Personas 300 Personas Hay que pasar Tap A la Pantalla Dale Tap A la Pantalla Llegamos A 30 30k 30.000 Me gusta 30.000 Me gusta Gracias A los Que van Siguiendo Acá En Tik Tok Los Voy Nombrando Los Que Me Siguen Los Voy Nombrando Le Dedico El Sobre A ver Si Me Traen Suerte Gracias Sever Por Seguir Por Compartir Gracias Ale Araceli El Nieri Gracias Por Seguir Tiago Gracias Por Seguir Los Voy Nombrando Los Que Siguen El Sergi Gracias Alexander Gracias Sin Nombre Siempre Ahí Donando Dale 30k 30k Gaspar Gaspar Lazato Bastián Gracias Gracias Compartir Quien Viene Quien Viene Vamos Gracias Máximo Vicrucito Marta Gracias Por Seguir Gracias A todos Los Que Van Siguiendo Dale 300 Personas Llegamos 10 Personitas Más 10 Personitas Más Que Llegamos A 300 Que Se Unan 10 Personitas Más Y Lo Abrimos Dale Que Llegamos A 300 Personas Mateo Que Pasó Gracias Lucho Por Seguir Luján Por Compartir Dale 300 Personitas Dale Que Llegamos Gracias Mariano Dale Dale Que Llegamos A 35k Dale 300 Personitas Se Escucha La Música De Fondo Aguante River Aguante River Papá Dale Dale Que Lo Abrimos Llegamos A 300 300 Personitas Lo Abrimos Gracias Sin nombre Por Ese Ball Gracias Por Seguir Big Club Cito Pauli Gracias Por Seguir Gracias Sin Nombre Dale 10 Personitas Más 10 Personitas Más Y Lo Abrimos Gracias Sin Nombre Gracias Por Todos Esos Balones Papá Hello Cristiano Vendrá Messi Dale 5 Personitas Más Faltan 5 Personitas Más Somos 300 Y lo Abrimos Dale Gracias Bra Por esa Rosa Dale Que lo Abrimos Dale Que lo Abrimos Gracias Por esa Rosa Ahí Pasamos Pasamos Los 300 307 307 Lo Abrimos Ya Lo Abrimos Vendrá Messi Vendrá Messi Vendrá Messi Y no Me Digas No Me Digas Hay Argentino Hay Argentino Segundo Sobre Tercer Sobre De La Noche Tercer Sobre De La Noche Hay Argentino Será Messi Será Messi Será La Pulga Hay Argentino No Abrí El Sobre Correa De Paul Dicen Julián Lautaro Será Messi O No Será Messi O No Hay Argentino Hay Argentino En el Sobre Dale Dale Lo Descubrimos ¿Tenés Tic-tacos Mano? No 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 Ah Porque si seguías El cost Entrás 450 Personas Será Hay Argentino Hay Argentino No Argentino Acá con un amigo Manu Les manda Saludos Saludos También hace Stream Pueden Seguirlo Será Messi O No Hay Argentino Será Messi O No 530 Personas Dale Llegamos 700 Será Messi O No Gracias a los que dan me gusta Los que van siguiendo Pongan Seguir Ahí Objetivo Dale Objetivo Y Descubrimos Objetivo Y Descubrimos Será Messi O No Es Messi Objetivo Y Lo Descubrimos Objetivo Y Lo Descubrimos Dale Panditas Panditas Será Messi O No Panditas Para Comprar Mafibus Vamos Será Messi O No Lo Descubrimos Lo Descubrimos Será Objetivo 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 Dale 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 Ponen Dale Quien es Pandita Y Los Descubrimos Dale Pandita Y Lo Descubrimos Objetivo Será Messi Será La Pulga Será La Pulga ¿Lo Descubrimos Si O No Lo Descubrimos Gracias A Todos Los Que Van Siguiendo Correa Dibu Dicen El Cuti Gracias A Los Que Van Siguiendo Será Messi ¿Será Messi O No Es Messi 700 Personas Vamos Será Messi O Siguiendo A Los Que Van Siguiendo Pongan Seguir Al Creador Vamos Me Siguen 10 Personitas Si Lo Descubrimos 10 Personitas Si Lo Descubrimos Será Messi Sobre Recién Lo Abrimos Abriendo El Sobre 988 Personas Vamos Un K Dale 1000 Personas Y Lo Abrimos 1000 Personas Y Abrimos 1000 Personas Y Abrimos Objetivo Vamos Objetivo Gracias A Personitas Y Lo Abrimos Será Lionel Será El Goat Será Messi Es O No Es Vamos Eso No Es El Goat Eso No Es Messi Es Messi O No Es Messi Gracias A los Que Van Siguiendo Que Le Me Gusta Será La Pulga O No Es La Pulga Será Messi O No Es Messi Vamos En 3 En 2 1 Quien Quienes Descubrimos A Ver A Ver A Ver A Ver A Ver Correa Dicen Quienes 3 2 1 El Tuco Correa Es El Tuco Correa No es Messi Pero es Argentino Me Sirve Me Sirve El Tuco Correa Gracias A todos Los Que Van Siguiendo Ahí En TikTok Pongan Seguir Al Creador Ayud Ahí Sigan Somos 1100 Gente Vamos Descubrimos Dale que abrimos Otro 100000 Me gusta Llegamos Llegamos A los 100000 Gracias Gracias A los que van Siguiendo Y dando Me gusta Vamos No paren Dale 100000 Me gusta Y abrimos Otro Sobre A ver Quien toca Ay Brillante Ay Brillante De Corea Quien es el Jugador de Corea Será Som Será Som O no es Som Tenés A paredes No No tengo A paredes Vamos Argentino Quien será La Brillante Descubrimos La Brillante Está Al Revés Que Escudo La Brillante Quien Adivina La Brillante Que Escudo Es La Brillante Vamos Que Escudo Es La Brillante Que Escudo Es La Brillante Dale Que Llegamos A 100k De Me gusta Corea Japón Dicen Bélgica México Alemania Quien es La Brillante Ya 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 Quien Adivina Quien Adivina Vamos Gracias A los que Van Siguiendo Lo que Le dan Me gusta Descubrimos Y Es El Escudo De México Adivinaron Ahí Es El Escudo De México Bien Bien Viene Un Escudo Nomás Viene Un Escudo A ver A ver Quien Toca Polonia Jugador De Polonia Y De Gales Jugador De Gales México 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 Mejor País Dicen Ahí Abrimos Otro O No Que Dicen Abrimos Otro O No Llegamos A 100k 100k De Me Gusta Vamos 100k De Me Gusta O No Dale 100k De Me Gusta Y Lo Abrimos Quien Se Suma Dale Dale A A ver Si Subimos Las Personitas Los viewers Gracias Gonza Por esa Rosita A ver Si Cumplimos El Objetivo Vamos Con Los Me Gusta Gracias A los Que Van Siguiendo Acá En TikTok Se Agradece A un Traguito De Agua Me Estoy Muriendo Vamos Argentino Argentino 100k De Me Gusta Y Abrimos Dale Gracias Agus Por esa Rosa Vamos En Busca De Messi Vendrá Messi Vendrá Messi O No Vendrá Messi Vamos Dale Vendrá Messi O No Vendrá Messi Gracias Por esa Rosita Vendrá La Pulga O No Vendrá La Pulga Gracias Por esa Rosa El Skin Y Y Tú Vamos Aguanta Argentina Dicen Ahí Que Dicen Chat Vamos Vamos 100k Y lo Abrimos 100k Y lo Abrimos Quien Tocará Quien Tocará Vamos 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 En busca De Messi Vamos Messi Messi Dale 300 Personitas Lo Abrimos Vendrá La Pulga Una Extra Me 100k Y más De 300k Lo Abrimos Ya A ver Que Viene A ver Que Viene Jugador De Senegal Gracias Por esa Rosita Agus Conza Jugador De Senegal El Primero A ver A ver A ver A ver A ver Guarda Guarda Que se ve Todo Guarda Gracias Por esa Rosa Juan Carlos Jugador De Senegal El Primero A ver Que Toca Gracias A todos Los Que Van Siguiendo Vamos En Buscada A un Argentino Vamos Un Argentino Vamos Jugador De Arabia Algún Argentino Vamos Messi Vamos Messi Vamos La Pulga Gracias A todos Los Que Van Siguiendo Acá En TikTok Se Agradece Pongan Seguir Al Creador A Los Que Dan Me Gusta Pasamos Los 100k Vamos A ver Que Toca Algo Bueno Francia No Me Digas No Me Digas Que Es Mbappé Será Mbappé Será La Tortuga Será Mbappé Es Mbappé Será La Tortuga Es Mbappé Decime Por favor Que Es Mbappé Decime Que Es Mbappé Decime Por favor Que Es Mbappé Invoquen A Mbappé Comenten Todos Mbappé Mbappé La Tortuga La Tortuga Será Jugador Del Madrid Mbappé Será Mbappé Si o No Es La Tortuga Quien Adivina Es Mbappé O No Es Mbappé Es Mbappé Tercer Sobre De La Noche Ya Tocó Un Argentino Tocó Correa Vendrá Mbappé Será Mbappé O No Mbappé Gracias Benja Será Mbappé O No Es Mbappé Dale Dale 110.000 Me Gusta Llegamos O No Llegamos Será Mbappé O No Es Mbappé Gracias Videos Por Esa Rosita Será Mbappé O No Es Mbappé Es Mbappé Será Mbappé Me Sirve La Tortuga Es La Tortuga O No Quien Ven Me Dicen Ahí Canté Quien Es Coló Dicen Será O No Será Mbappé Gracias A todos Los Que Van Siguiendo Acá En TikTok Pongan Seguir Dale Me Siguen Diez Personitas Y Lo Descubrimos Diez Personitas Más Y Lo Descubrimos Será Mbappé Es Mbappé Es Mbappé O No Es Mbappé O No Dale Diez Personitas Que Me Sigan Vamos Cinco Ya Siguieron Faltan Cinco Más Cinco Personitas Que Me Sigan Lo Descubrimos Faltan Cinco Dale Cinco Que Me Sigan Vamos 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 Es Mbappé Es Mbappé O No Es Mbappé O No Que Dicen Descubrimos Un poquito A ver Eso No Es Eso No Es Es Mbappé O No Es Mbappé Es 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 Mbappé O No Es Mbappé Eso No Es No Es Dicen Kim Bembe Descubrimos Descubrimos Eso No Es Mbappé Gracias A los Que Van Siguiendo Acá En TikTok Gracias A los Que Le Me Gusta Vamos Es No Es Mbappé Es Kim Bembe Es Kim Bembe Vamos A ver Quien Sigue Quien Sigue Tercer Sobre La Noche Jugador De Ecuador Será Valencia Valencia De Ecuador Valencia De Ecuador Es Valencia O No Es Valencia Vamos Vamos Es Valencia O No Es Valencia Será O No Valencia Es Valencia O No Es Valencia Gracias A los Que Van Siguiendo En TikTok Vamos Cinco Personitas Que Me Sigan Y Lo Descubrimos Vamos Dale Que Somos 900 Dale Cinco Personitas Más Que Me Sigan Es Valencia O No Es Valencia 3 2 1 No Es Valencia Que Hoy Hizo Un Gol En El Inter Es Valencia No Más Adivinaron Es Valencia No Más Seguimos A ver A ver A ver Jugador De México Upa ¿Quién Es El Jugador De México ¿Quién Es El Jugador De México ¿Quién Adivina Vamos Vamos No Me Aflojen Con Me Gusta ¿Quién Es El Jugador De México Vamos 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 Funes Mori En 3 Funes Mori Y Es Rogelio Funes Mori Si 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 Abrimos Otro ¿O No? ¿Qué Dicen? Abrimos Otro ¿O No? Abrimos Uno Más ¿O No? Dale Abrimos Uno Más ¿O No? Abrimos Otro ¿Cuántos? Dale 140.000 140.000 Me gusta Y lo abrimos Dale 140.000 Me gusta Y lo abrimos Ya 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 ¿Quién Me sigue? ¿Quién Me sigue? Y lo voy Nombrando Le dedico El sobre A quien Me siga Acá en TikTok A ver Si me Trae Suerte Vamos Para Donato Ahí Que me Siguió Para Jorge Para Charol Para Martín Para Ismael Para Guille Para Edu No De una Mierda Para Baki Para Dylan Para Riquelme Para Ahí Los que Van Siguiendo Le dedico El sobre Vamos 140.000 Y lo abrimos Dale 140.000 Y lo abrimos Dale Gracias A las que Van Siguiendo Acá en TikTok A los que Le dan Me gusta Se agradece 140.000 Dale Todos Tap A la Pantalla Tap A la Pantalla Vamos En busca De Messi De Mbappé De Neymar Vamos En busca De la Pulga Dale En busca De la Pulga A ver si Me ayudan A completar El objetivo Vamos En busca De la Pulga Vamos En busca De la Pulguita Vendrá Messi Vendrá Messi O no Vendrá Messi Vendrá La Pulga No Vendrá La Pulga Que Dicen 140 Dale Ya Lo Abrimos 140 000 Y Lo Abrimos Dale Dale Que Lo Abrimos Ya Estamos Ya Estamos Pero Se Pasa Bien Rico Abrimos Ya Abrimos Hola Como Andas Máquina Como Andas SP God Abrimos A ver Vamos En busca De Messi Vamos En busca De Messi A ver A ver Que Viene A ver Que Viene A ver Primer A ver Que Toca Gracias Por esa Rosa User A ver Que Toca Vamos Vamos A ver Que Viene Vamos Vamos De Inglaterra Jugador De Inglaterra Quien Adivina El Jugador De Inglaterra Quien Es Quien Es Quien Es El Jugador De Inglaterra Kane Grilich Dicen Grilich Gracias Por esa Rosita Sue Gracias Por esa Rosita Sue Quien Adivina Vamos Harry Harry Dicen Grilich Pickford Quien Es Gracias Gracias A los Que Van Siguiendo Acá En Tik Tok Gracias A los Que Van Siguiendo Acá En Tik Tok Se Agradece Quien Es Grilich Será Grilich Será Grilich Descubrimos Vamos Descubrimos 600 Personas Lo Descubrimos Dale 10 Personitas Más Lo Descubrimos Estamos Mati Cash Dicen Rice Grilich Vamos Y es Pickford El Arquero Pickford El Arquero Pickford El Arquero Pickford Gracias A los Que Van Siguiendo Acá En Tik Tok Ponganse A El Creador Hacemos Vivo Casi Todos Los Días Abriendo Sobres Descubriendo Jugadores Cortando Jugadores Gracias Por Esa Rosa Mati Vamos Vamos Seguimos A ver Quien Toca De Uruguay Ojo Uruguay No Más De Uruguay No Más Hasta Ahí Hasta Ahí Quien Adivina El Cuar De Uruguay Gracias Bauti Quien Adivina El Cuar De Uruguay Quien Será Quien Quien Será El Jugador De Uruguay Quien Adivina Que Dicen Ahí Vamos Comenten Godín Valverde El Pajarito Dicen De la Cruz Valverde Quien Es Quien Es Quien Es El Jugador De Uruguay Vamos Quien Adivina Gracias A los Que Van Siguiendo En Tik Tok Se Agradece Pongan Seguir Vamos Me Siguen Tres Personitas Más Y lo Abrimos Dale Lo Descubrimos Tres Personitas Que Me Sigan Ahí Estamos Quien Viene A ver Tres Dos Uno Y Es Matías Viña De Uruguay Matías Viña Jugador De Uruguay La Celestia Río Uruguay 950 Personas Gracias a los que le dan me gusta Estamos por llegar a 150 mil Vamos Dale que abrimos otro Dale que abrimos otro sobre A ver Quien toca Quien viene Vamos Algo bueno Dale De Canadá El arquero de Canadá Seguimos Uno más A ver A ver A ver A ver A ver A ver Jugador Jugador De Serbia Será Dusan Y es El arquero El arquero Vamos Abrimos otro No Que dicen Abrimos otro Abrimos otro Quien me sigue Los que me sigan Le dedico el sobre Dale A ver si me traen suerte Los que me sigan Acá en TikTok Los voy nombrando Vamos Dale Dale Para Fútbol Ahí que me siguió Gracias Juanito Para Tommy Gracias a los que van Siguiendo Lo abrimos o no Gracias El crack Por seguir Gracias Robos Reales Por esa rosa 160 mil Y lo abrimos Dale 160 mil Me gusta Y lo abrimos Gracias Juanito Gracias a los que van Siguiendo Gracias por esa Rosita León Vamos Vamos A ver si cumplimos El objetivo 160 mil Y lo abrimos Dale Gracias Juanpa Vamos Vamos A ver Quien gana A ver Que sale 160 mil Dale Lo abrimos Ya A ver Que toca Dale Vayan Siguiéndome Ahí en Tik Tok No paren Con los Me gusta Tenemos Ya las 200 mil A ver Que viene Hay Jugador De España Hay Jugador De España ¿Quién Es El jugador De España Que toca Primera Carta Jugador De España ¿Quién Adivina? Vamos ¿Quién Es? ¿Quién Adivina El jugador De España? ¿Quién Será? ¿Quién Es el jugador De España? Vamos Comenten Pedri Dicen Gaby Morata Kepa Morata Gaby Pau Torres Dicen Ahí ¿Quién Será El jugador De España? ¿Quién Será El jugador De España? Vamos Mientras Voy cortando El Sobre Vamos 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 ¿Quién Será El jugador De España? ¿Quién Será? Descubrimos Descubrimos Gracias Por esa Rosita Morata Gaby Ferran Dicen Gracias A los que Van Siguiendo Acá En Tik Tok Pongan Seguir Vamos ¿Quién Será? ¿Quién Será? Eric García Dicen Descubrimos En 3 2 1 Y es Marco Llorente Marquito Llorente La Primer Carta La Primer Figu Llorente Adivinaron Ahí Alguno Adivinó Llorente Vamos Vendrá Messi Gracias Bauti Por esa Rosa ¿Quién Vendrá? ¿Quién Vendrá? Vamos A ver Quién Toca Dale 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 Que llevamos A 200.000 Me gusta Gracias Iker Por esa Rosa A ver Quién Sigue ¿Quién Viene? De Costa Rica Keylor No De Camerún De Camerún Me sirve Onana A ver Quién Sigue Gracias A los que Van siguiendo Acá en TikTok Gente Se agradece Mané Mané Dicen ahí Mané Creo que es De Senegal Vamos 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 Ahora sí Oh De Costa Rica Gracias Leila Por ese Ball De Costa Rica Vamos Vamos Que toque Algo bueno Que toque Algo bueno Campbell De Costa Rica Guarda Jugador De Bélgica Jugador De Bélgica ¿Quién Es el jugador De Bélgica? ¿Quién Es? ¿Quién Es el Chau? Samuel Gracias por Pasarte Amigo Courtois Dicen Doku Doku Renato ¿Quién Es el jugador? Vamos ¿Quién Adivina? ¿Quién Adivina? ¿Quién Adivina? ¿Qué pasó Papá? Vamos Descubrimos En tres Dale Tres personitas Más Que se unan Lo descubrimos Tres personitas Más Que se unan Seiscientos Y lo descubrimos Seiscientos Y lo descubrimos ¿Quién Es el jugador De Bélgica? Gracias Por ese Ball Seiscientos Lo descubrimos Vamos Ahí Estamos Si es Doku Es Doku Adivinaron Ahí algunos Adivinaron Ahí algunos Adivinaron Ahí algunos A ver Sigue Gracias Iker Por ese Ball Vamos Jugador De Túnez Abrimos Otro ¿O no? Abrimos Otro ¿O no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Abrimos Otro ¿O no? Sí ¿Sí o no? Bueno Jeren de Me gusta Entonces Dale Doscientos Mil Me gusta Y abrimos Doscientos Mil Me gusta Y abrimos Otro Dale Estamos En 181 Es fácil Dale Vamos En busca De Messi Gracias Jeremy Por esa Rosa Vamos En busca De Messi 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 Invoquemos A La Puglia Invoquemos Al Goat Invoquemos A Messi No más Para que Venga Dale Doscientos Mil Me gusta Llegamos Rápido Dale Tapa La pantalla Tapa La pantalla Sal Y perreo Pongo Un poquito De musiquita Ahí Doscientos Doscientos Mil Y lo abrimos Dale Doscientos Mil Y lo abrimos Vendrá La Pulga Vendrá El Goat Invoquemos A Messi Invoquemos A Messi ¿Se escucha La música O no? Comenten Me gusta Tú Gracias Por esa Rosa Gracias Al Poco Me gusta Tú Vendrá Messi O no Vendrá Messi Doscientos Mil Dale Llegamos Doscientos Mil Llegamos Rapidito Llegamos Vamos Gracias Por ese Regalito Joa Joa Lo abrimos Now Dale Lo abrimos Now A ver Que viene A ver Que viene Para que No quiero romper Nada Bueno Hay jugador De Inglaterra Jugador De Inglaterra El primero ¿Quién es? ¿Quién es? No muestro El número No muestro El número ¿Quién es el jugador De Inglaterra? ¿Quién será? Dale ¿Quién adivina? ¿Quién adivina? Vamos Jugador De Inglaterra Lo descubrimos Un poquito A ver A ver A ver A ver No Ahí 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 Gracias Cristian Uy 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 Eso no es Es Harry Es Harry A ver A ver A ver Gracias Cristian Es Harry No más Es Harry No más Gracias a los que van siguiendo en TikTok Ahí Sigan Síganme Copense Subo contenido todos los días Hacemos like casi todos los días Abriendo sobres Descubriendo jugadores Pronto se viene la figura de la Champions Pronto se viene la figura de la Champions A ver A ver que toca Vamos Seguimos A ver este sobre A ver este sobre Gracias Cristian Gracias Papá Por esas rosas Todo lo que donen Todo lo que donen Va directo a comprar Fibus Todo lo que donen Va para comprar Fibus Gracias Cristian Por esas 16 Rositas A ver Si me trae suerte A ver que jugador viene Japón Jugador De Japón Vamos Vamos Eres fan de CR7 De CR7 De Messi De todos A ver que viene Gracias Cristian Gracias Cristian Por esos regalitos Por esos regalitos De Qatar Jugador de Qatar Gracias Cristian Gracias Cristian Vamos papá Gracias bro Se agradece Por las donaciones A ver Quien viene Vamos A ver si cumplimos El objetivo Cristian Gracias por esas rosas Jugador de Ghana Será Xi'an Será Xi'an O no es Xi'an Me sirve Gracias por todas Esas rosas Cristian Bien papá Vamos 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 Con los me gusta No más flojen Con los me gusta Gracias Cristian Gracias por esa rosita Fan de Tío FIFA Bueno Jugador de Holanda Algo vino Jugador de Países Bajos ¿Quién es? ¿Quién es el jugador De Países Bajos? Vamos 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 ¿Quién es el jugador De Países Bajos? Van Dijk Dicen Depay De John ¿Quién adivina? Vamos 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 No más flojen Con los me gusta Dale Que llegamos 300.000 Llegamos De John De Like Dicen Vamos Vamos Se conectan 3 personitas más Y lo descubro Dale 3 personitas más Y lo descubro 350 Llegamos 350 350 3 personitas más Y lo descubro Dale 3.40 Faltan 10 10 personitas más 10 personitas más Dale Dale ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién adivina? Vamos Depay Dicen ahí 3 2 1 Y es Bling Bling Jugador Bling Vino Bling Adivinaron Un par ahí Gracias a todos Los que van siguiendo Bueno Abrimos uno más ¿Qué dicen? Abrimos uno más ¿O no? Uno más ¿O no? Uno más ¿O no? ¿Cuántos me gusta? A ver ¿Cuántos me gusta? Estamos 2 11 2 225 Hacemos 225 Dale 225.000 Y abrimos Dale Tap Tap a la pantalla Todo Tap a la pantalla Tap a la pantalla Dale Así se suman 3 personitas más Dale 3 personitas más Así lo abrimos Dale Llegamos a 400 personas Está pesado este 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 me parece Ahí Será ¿Habrá extra? ¿Habrá extra sticker? ¿Habrá? Acá hay como que sobresale una figurita ¿Habrá extra sticker? 225 Dale 225.000 Y lo abrimos ¿Habrá extra sticker? Miren Está como grande esto ¿Habrá extra? ¿Qué dicen? ¿Hay o no hay? 25.000 Y lo abrimos Dale ¿Hay o no hay? ¿Habrá extra sticker? ¿O no? 225 Y lo abrimos Dale 225 225.000 Y lo abrimos Gracias a los que van siguiendo acá en TikTok Se agradece Pongan Seguir al creador Copen C Vamos Dale que abrimos Sobre casi todos los días Che Dale que abrimos Sobre casi todos los días Bueno A ver que viene Mirá si hay extra Mirá si hay extra Mirá si hay extra Lo abrí al revés Mirá si hay extra Un japonés el primero Mirá si hay extra Mirá si viene la pulga Mirá si viene la pulga nomás Vendrá Messi Me sirve Me sirve algún argentino Vamos 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 Jugador de Marruecos Hakimi Será Hakimi ¿Quién es el de Marruecos? Sichet Sichet ¿Quién es el de Marruecos? Vamos ¿Quién es? Sichet ¿Quién es? Lo descubrimos Vamos ¿Quién adivina? Jugador de Marruecos Jugador de Marruecos Gracias a los que van siguiendo acá en TikTok Se agradece Y no, 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 no No es ninguno No es ninguno No es ninguno A ver qué toca A ver qué toca Uruguay nomás Hay jugador de Uruguay Jugador de Uruguay nomás ¿Quién será el jugador De Uruguay? ¿Quién adivina? Gracias Cristian Descubrimos un poquito A ver quién es ¿Quién es el jugador de Uruguay? Suárez, Suárez Dicen Suárez Gracias Cristian por las rosas Papá, gracias ¿Será Suárez? ¿Será Suárez? ¿Será Cavani? ¿Será Suárez? ¿Quién es el jugador de Uruguay? Gracias por esas rositas Cristian ¿Quién será? Se agradece a los que van siguiendo acá en TikTok Se agradece a los que le dan me gusta también Gracias Benja por ese bol ¿Quién es el jugador? ¿Quién es el jugador? Gracias Cristian ¿Quién es el jugador? ¿Descubrimos? ¿Será Luisito? Y es de nuevo Matías Viña Otra vez Tú te fuiste bien entonces Más dinero más culo entonces Gracias por ese regalito Gracias Cristian por esos bolsos Y si te vas tranquila Vamos, vamos Decía que por mi semoria Pero veo que respira Otra mentira Bueno A ver que toca A ver que toca Como se llama la canción No me acuerdo Es de Sech A ver que toca Seguimos Otro ponja Otro ponja A ver que viene De Gales ¿Será Bale? De Gales Me sirve si es Bale Gareth Bale Ramsey Dicen Bale o no No, 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 no Bueno ¿Qué dicen? ¿Abrimos otro o no? Dale que estoy cansadísimo Ya son la una Gente Mañana Se madruga Gracias a los que van siguiendo Ahí en TikTok Si me siguen Abrimos otro Dale Si me empiezan a seguir en TikTok Abrimos otro Dale Cópense Che Cópense Dale Abrimos otro Vamos en busca de Messi Dale En busca de Messi Vamos, vamos Abrimos otro Si me siguen acá en TikTok Cópense Si escucha la música de fondo Confirmen si se escucha la música de fondo Abrimos otro ¿Cuántos me gusta? A ver 250 Dale Estamos en 234 250.000 Me gusta y lo abrimos 250.000 Me gusta y lo abrimos Vamos Todos Tap Tapa la pantalla Dale Teimon dicen Si se escucha 250.000 Me gusta Dale Mientras le pongo musiquita Dale Tapa la pantalla 250.000 Y lo abrimos Y lo abrimos ¿Qué jugadores importantes han salido? Salió Harry Kane Salió Blin Salió ¿Quién más salió? Salió Funes Mori Mori Valencia Kimbembe Y hasta ahí estamos Todavía no salió nadie Grosso Tiene que venir alguien Tiene que venir alguien Esta noche Tiene que venir alguien No puede ser que no Venga un buen jugador Vamos Dale 250 Y lo abrimos 250 Y lo abrimos Ya Ya me quedan Algunos sobres Vamos Dale Mañana igual hacemos otro Mañana hacemos otro Pero dale Este vivo Lo hice porque está aburrido 250 Y lo abrimos Dale Dale Gracias Gracias Cristian Por todos los Regalitos Obsequios Las donaciones Gracias papá ¿Dónde compras las figuritas? En TikTok Se agradece Se agradece ¿Qué onda? Rodri ¿Qué pasa esa gente Que pone Pene Guy ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Hola fútbol ¿Cómo va? Dale 250 Lo abrimos Gracias Bauti Por esa rosita Todo bien Rodri Todo bien Hola bro ¿Cómo va? ¿Cómo va? Kevin Bueno ¿Quién me sigue? Dale ¿Quién me sigue? Y se lo dedico Dale Quien me sigue acá en TikTok Lo nombro y le dedico el sobre A ver si me trae suerte Dale Para Zabal Ahí que me siguió Para Debet Hola capo Hola ¿Cómo va? Hola ¿Todo bien? Hola Agus Para Cristian Ahí Cristian Que se donó Todo Que regaló Muchos obsequios Para Davoclips Llegamos Para Cristian Ahí que se donó Todo Che Llegaremos al objetivo O no Me faltan 6 panditas 6 panditas 6 panditas Vamos Lo abrimos A ver quien viene A ver que toca Lo abrimos ya Dale que tengo sueño ya The USA El primero The USA Será Pulisic Será Pulisic Pulisic O no Que dicen Es o no es Es Pulisic O no Mostramos el pelito Ahí un poco Es o no es A ver A ver A ver A ver A ver Si Si es Dicen Es Pulisic O no Que onda Que onda Gente Gracias Cristian Es o no es Es o no es Vamos 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 A ver que toca Mientras voy abriendo Eso no es Pulisic Eso no es Si es Pulisic Dice Es Reina Me sirve Reina Pepe Reina Descubrimos Es Pulisic O no Es Pulisic O no Vamos Vamos No 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 es Pulisic A ver A ver Quien toca Vamos Algo bueno Un buen player Tiene que venir Un buen player Tiene que venir No puede ser Vamos Revienten los me gusta Dale A ver que toca A ver que toca Un buen player Que tiene que venir Hola mi amor Un buen player Tienen que venir Esploten los me gusta Gracias Riverplay Gracias Cristian Por esos Regalos Obsequios A ver que viene A ver que viene Jugador de Croacia Gracias Cristian Jugador de Croacia es Jugador de Croacia Si Quien es Quien es el Jugador de Croacia Vamos Vida 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 Dicen Es fácil Es fácil No Gracias Lio O Lilo Dice Lio Gracias Cristian Será Vida Descubrimos Es vida No es vida Y si Es Vida Es Vida Aprovecho Gracias Perdón Escucha Gracias Cristian Por esos Obsequios Por esos 10 Vol Gracias a los Que van donando Viejo Bueno Seguimos A ver Que toca Temón Dice No lo escuché Nunca Elegante Con alguien Más A ver Que viene De Corea Me sirve Me sirve son Me sirve son Será O no Es son O no es son Es o no es Es o no es Es o no es Vamos Descubrimos Es kim Dice A ver A ver A ver Es kim Es kim Es kim Bueno A ver Que toque algo bueno Viejo Que toque un Buen player Un buen player Viejo Un buen player Dale Guarda Guarda De Alemania De Alemania Quien será El jugador De Alemania Que Alemania De Alemania Que jugador Será Gracias a los Que dan me gusta A los que van Siguiendo Acá en TikTok Vamos Que llegamos A 260 mil Me gusta Dale Quien será El jugador De Alemania Quien es El jugador De Alemania Havertz Müller Dicen Navri Gracias a los Que comparten El vivo También Me go tanto Quien es El jugador De Alemania Quien adivina Gracias a los Que van siguiendo Acá en TikTok Viejo Se agradece Pongan Seguir ahí Vamos Descubrimos En 3 Quien es Quien es Dale 300 personitas 3 personitas Más Y lo descubrimos 3 personitas Más Vamos Quien es El jugador Quien es Zule Dicen Rudiger Sané Vamos Rudiger Buen player Llegó Un buen player Si, 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 si Rudiger Jugador Del Real Madrid La Casa Blanca Vamos Hoy festejamos Si mi equipo Bueno Tocate el pelo Eso de River A ver Quien viene Bueno Gracias Benja Por esa pelota Seguimos Seguimos A ver A ver A ver A ver Guarda 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 No me digas ¿Será? ¿Será? ¿Será el otro Gobat? ¿Será el bicho? ¿Será Portugal? ¿Será o no? Invoquemos Invoquemos al bicho Invoquemos Al bicho A ver Yo lo tengo acá Dice Por Y el numerito ¿Qué número Es Ronaldo? Si alguien se acuerda ¿Qué número Es Ronaldo? ¿Portugal ¿Cuánto? ¿Será Messi? ¿Será Ronaldo? Perdón ¿Será Ronaldo? ¿El 7? ¿Es o no es? ¿Es Ronaldo o es no es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Será el bicho? ¿Será Ronaldo? Vamos Pasamos las 300 personas ¿Será Ronaldo? Dale Dale Que llegamos a 260.000 260.000 me gusta ¿Será Ronaldo? ¿Será Ronaldo? ¿Será Ronaldo? Séptimo sobre de la noche Octavo Octavo sobre de la noche ¿Será Ronaldo o no es Ronaldo? ¿Es el bicho? Invoquenlo Pongan El bicho El bicho El bicho El bicho ¿Será el bicho Ronaldo? ¿Será Ronaldo o no? Es Fonte Es Pepe Dicen Es Pepe A ver A ver ¿Será el bicho? Invoquenlo ¿Será Ronaldo o no es Ronaldo? ¿Será Ronaldo o no es Ronaldo? Ronaldo Ahí Un poquito más Ahí Ahí no más Ahí no más ¿Es o no es Ronaldo? ¿Es o no es Ronaldo? ¿Es o no es Ronaldo? Andrea Silva Dicen ¿Es Ronaldo? ¿Es Ronaldo? ¿Es Ronaldo? ¿Sí o no? ¿Es Ronaldo? ¿Es el bicho? ¿Es el bicho o no? Ustedes conocen la figurita ¿Es el bicho o no es? Por favor Por favor que sea Ronaldo No dicen Es Silva Es Bernardo Bernardo Silva Descubrimos un poquito más ¿Será Ronaldo o no es Ronaldo? Me siguen 5 personitas más y lo descubrimos Dale 5 personitas más que me sigan acá en TikTok Y lo descubrimos Vamos, vamos, dale Seguirá anfitrión ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? ¿Qué dicen? A ver Ahí cerca A ver Por el pelo ¿Se dan cuenta? ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? A ver ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? Sí dicen Cancelo Es Bruno ¿Será Ronaldo o no? A ver Un poquito más Ahí Eso no es Eso no es ¿Es Ronaldo o no? Sí dicen Sí, sí o no Me trajo suerte Cristian Me trajo suerte Cristian Que me donó ahí Que me dedicó Que le dedicamos el sobre ¿Es R7? Es R7 ¿Conocen ese Hopo? ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? Gracias a los que van siguiendo en TikTok Se agradece ¿Es Ronaldo o no? No, no Dicen Comenten Invoquenlo No es Dice Es Mbappé Dice Es Ronaldo o no es Ronaldo Dale Es Ronaldo o no es Ronaldo ¿Los descubrimos? ¿Los descubrimos? ¿Es el bicho? ¿Es el bicho? A ver Un poquito más ¿Es el bicho? ¿No es el bicho? Eso no es Eso no es Sí, sí Dicen No, no Eso no es Sí, sí o no Sí o no Decidanse Gente ¿Es Ronaldo? Sí, sí Dicen Sí, sí No ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? Decidanse Dale ¿Qué somos? 280 Dale 280 mil Me gusta y lo descubrimos 280 mil Me gusta y lo descubrimos ¿Es Ronaldo o no? Tap a la pantalla Dale Tap a la pantalla 280 mil Y lo descubrimos ¿Es Ronaldo? ¿Quién gana? Sí, sí, sí o no ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? ¿Vino el bicho o no vino el bicho? ¿Vino el bicho o no vino el bicho? ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? Gracias por esas rositas Ciro Y H&D No sé qué ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? Sí o no ¿Es Ronaldo o no es Ronaldo? ¿Es o no es? Descubrimos en 3 En 2 Gracias por esas rositas ¿Es Ronaldo o no? Descubrimos en 3 En 2 300 mil Me gusta Dale que llegamos 300 mil y lo descubrimos ¿Es Ronaldo o no? Por favor Portugal ¿Es Ronaldo o no? Portugal 17 El bicho Vino Ronaldo Vino CR7 Vino CR7 Siu Comenten todos Siu Vino CR7 No más Gracias a todos los que van siguiendo en TikTok Pongan seguir ahí Compense gente Vamos Todos Sigan Sigan Esto se festeja gente Esto se festeja Baila Ronaldo Baila Ronaldo Gracias Cristian Por esos 5 balones Tocó un saludo Saludo Nico Gracias a todos los que van siguiendo Y en TikTok Llegó Ronaldo No más Llegó el bicho Llegó Ronaldo Épico Sobre Viejo Rudiger Y Ronaldo Sal y perre Sal Sal y limón En un vaso Abrimos otro Me voy Abrimos otro Me voy ¿Qué dicen? Abrimos uno más Abrimos uno más ¿O no? Abrimos uno más ¿Qué dicen? Se fueron todos Gente Se fue todos Abrimos uno más Gracias por ese bol Vamos 320 Dale 320 mil Me gusta y abrimos uno 320 mil Me gusta y abrimos uno Llegó Ronaldo Viejo Llegó CR7 Llegó CR7 No más CR7 llegó Dale 320 mil Me gusta y abrimos Un sobre más Quien me siga acá en TikTok Los voy nombrando Dale 320 mil Me gusta y abrimos Uno más Uno más Y me iré Me iré a dormir Dale Uno más Uno más Uno más Gracias a todos los que dan me gusta A los que van siguiendo acá en TikTok Dale 320 mil Me gusta y lo abrimos 320 mil Me gusta y lo abrimos Para minor chanclas con huevo Gracias por seguir Gracias a los que le dan me gusta Dale 320 y lo abrimos 320 y lo abrimos Gracias Valentino por seguir Los que siguen los voy nombrando Gracias Juaco por compartir Tocó Ronaldo recién Tocó Ronaldo recién Gracias Tuca Por seguir Burrito Por seguir Gracias Joaquín González Agustín Por compartir Tocó el bicho Dale 320 mil Y lo abrimos 320 mil Me gusta y lo abrimos Now Gracias Agustín Por seguir Por compartir Alan por seguir Gracias a los que van siguiendo acá en TikTok Se agradece A los que le dan me gusta también Dale 315 vamos 320 y lo abrimos 320 mil Me gusta y lo abrimos Un saludo Saludos Jeremías Abrazo grande Gracias por pasarte Dale 320 mil Dale Tapa la pantalla 320 mil Y lo abrimos Dale 320 mil Y lo abrimos Saludos Ivana Abrazo grande Saludos Chanclas Gracias Tisi Por seguir Gracias a los que van siguiendo acá en TikTok Se agradece Saludos Messi 19 Saludos Fútbol Gracias Dante Te estoy dando muchos likes Gracias Gracias Messi 19 Por seguir Tocó Ronaldo Recién Tocó Ronaldo Recién Recién Tocó Ronaldo Tocó el bicho Nomás Un saludito Saludos Minor Gracias Samu Por seguir 320 Y lo abrimos Dale 320 mil Y lo abrimos Ya estamos Estamos ahí Estamos ahí Gracias Santiago FF Por seguir Gracias a los que siguen en TikTok Viejo Bueno Abrimos el El sobre A ver que viene A ver que viene Bueno Jugador de Uruguay El primero Quien será el jugador de Uruguay Quien adivina Uruguay no más Quien es el jugador de Uruguay Que jugador será Gracias a los que van siguiendo en TikTok Quien es el jugador de Uruguay Quien 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 Voy cortando acá A ver Quien es el jugador de Uruguay Vamos Quien adivina A ver Descubrimos un poco Quien adivina el jugador de Uruguay Uy Se ve ahí Quien es el jugador de Uruguay Quien Quien adivina el jugador de Uruguay Gracias a los que van siguiendo en TikTok Se agradece a los que van siguiendo Araujo Araujo Dicen Porque se vio ¿No? Descubrimos Descubrimos Y es Ronald Araujo Buen player Buen player Jugador Araujo Gracias a los que van siguiendo ahí en TikTok Se agradece Pongan seguir al creador A ver que toca Hay brillante Hay brillante Se ve ahí la brillante ¿Qué será la brillante? Gracias Ángel Mac Hay brillante ¿Quién será la brillante? ¿Qué será? A ver A ver Tiene pinta de buen sobre Tiene pinta de buen sobre Jugador de Japón Vamos 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 Tocó Ronaldo A ver A ver A ver A ver A ver Quien viene Guarda A ver Quien toca Gracias a los que van siguiendo en TikTok Se agradece Quien es ese random Dice Hay brillante Hay brillante A ver Quien adivina la brillante Marruecos Argentina Dicen ahí A ver A ver A ver Está al revés Encima Ahí Apenita se ve Ahí no más A ver Quien adivina El escudo Es un escudo Es un escudo Quien adivina el escudo Corea Dicen Catar Alemania Vamos Vamos Que escudo es Gracias a los que van siguiendo en TikTok Pongan Seguir ahí Anfitrión Dale Me siguen Cinco personitos Y los descubro Dale Cinco personitos Y los descubro Quien es Catar Bélgica Dicen Alemania Venezuela Estados Unidos Brasil Alemania Vamos Vamos A ver A ver Quien es Que Que País es Que escudo Está al revés Está al revés Chile Dicen Cuál es Cuál es Argentina Argentina Cuál es Cuál es Está al revés El escudo Está al revés El escudo Quien adivina Dale A ver Lo giro Lo giro Y es El escudo De Japón Escudo De Japón Llegó una brillante Buena Brillante Buena Brillante Buena Brillante Gracias Gracias a los Que dan Me gusta Los que siguen Acá en Tik Tok Se agradece Bueno Seguimos Damos Vuelta De vuelta Damos Vuelta De vuelta Y hay Jugador De Australia Hay jugador De Australia Y a ver Quien viene Vamos Jugador De Holanda Países Bajos Quien es Quien es El jugador De Holanda Quien es El jugador De Holanda De Países Saludos Estefanía Te amo Bebé Gracias A los que siguen En Tik Tok Quien es Gapo Dicen Quien es Quien es El jugador Quien adivina Vamos 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 Con los Me gusta Descubrimos Quien es El jugador Y es Gapo Bien Gapo Tocó Gapo Buen Player Buen Jugador Bueno Abrimos Uno más Uno más Y me voy Dale Que me voy a dormir Estoy cansado Uno más Y me voy Cuántos Likes Cuántos Likes Cuántos Likes Vamos Cuántos Likes Y lo abrimos Gracias a los que van Siguiendo Ahí en Tik Tok 340 Llegamos 340 mil 350 Dicen 350 mil 330 Muy cortina 330 Vamos Tapa la pantalla Dale Tapa la pantalla Tapa la pantalla Dale Abrimos el Último sobre Dale Todos Tapa la pantalla Y abrimos el Último sobre Último sobre La noche Vamos Copense Todos Explotemos de Me gusta Dale 350 Llegamos 350 O no 350 Fácil Dale 350 Es facilito Dale Que lo abrimos Facilito 350 Dale 350 Y lo abrimos 350 Facilito Dale Somos 300 Personas Todos Tap A la pantalla Tap A la pantalla Es fácil Somos Muchos Se llega Rápido Abrimos El Último A la noche Dale Que venga Al Goat Que venga Al Goat Ya Tocó CR7 Ya Tocó Ronaldo Ya Tocó Ronaldo A ver Si viene Algo En el Último Sobre Vamos 350 Mil Y lo abrimos 350 Mil Y lo abrimos Tap Tap A la pantalla Gracias a los que van siguiendo En TikTok Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Pan Estoy enamorado De vos Jamen Tig No me mientas En vivo Gracias a los que van siguiendo En TikTok Se agradece a los que van siguiendo Viejo Hermano Hermano ¿Cuándo lo abres? 350 Ya llegamos 350 Mil Y lo abrimos Hola ¿Cómo anda? Saluda Saludos Viene el Goat O una extra Estoy para una extra sticker Estoy para una extra sticker Último sobre viejo Dale Último sobre la noche Lo abrimos ¿Sí o no? Lo abrimos ¿Sí o no? Ya Lo abrimos Ya Vamos Invoquemos Messi 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 Invoquemos ¿Vendrá o no vendrá? Lo abrimos Dale Que ya llegamos 400 personas Dale 400 personas Lo abrimos Gracias a los que van Dando me gusta Y siguiéndome Acá en TikTok Se agradece Somos 400 Dale Síganme 5 personitas Messi Lo abrimos Ya Ya Lo abrimos Now A ver A ver A ver Guarda Arrancamos bien Ay brillante Ay brillante Primer figure Y es brillante Vamos a ver Que es ¿Quién adivina? Bueno a ver A ver A ver ¿Cuál es la brillante? ¿Cuál es la brillante? ¿Quién adivina? Es un escudito ¿Quién adivina la brillante? ¿Qué escudo es? ¿Qué escudo es? ¿Qué escudo? Chile dicen Qatar Corea Qatar Corea ¿Qué escudo es? Vamos Vamos ¿Quién adivina? Dinamarca ¿Quién es? ¿Qué escudo es? Gracias a los que van siguiendo Viejo Último sobre de la noche Último y nos vamos Último y nos vamos Dale Pónganse aquí Dale Me siguen cinco personitas Cinco personitas Y lo descubro Ya dale Sigan ahí Gracias a todos los que donaron Objetivo Faltaron seis panditas Para el objetivo Vamos Vamos ¿Quién es? ¿Quién es? Descubrimos en tres Descubrimos en dos En tres Dos ¿Quién adivina? Vamos Y es el escudo de Qatar Está dado vuelta Escudo de Qatar Escudo de Qatar Vino el escudo de Qatar No más Está dado vuelta Vamos Que me voy Ya tocó Ronaldo Bueno Giramos otra vez Porque está todo Al revés esto A ver quién toca Adivinaron Ahí unos cuantos Gracias a los que van siguiendo En TikTok Dale que llegamos A 360.000 360.000 Me gusta Bueno A ver qué viene Tocó el escudo de Qatar A ver qué viene De Alemania Jugador de Alemania ¿Quién es el jugador de Alemania? ¿Quién adivina? ¿Quién es el jugador de Alemania? Gundogan Dicen Reus ¿Quién es? Osil Gundogan ¿Quién es el jugador de Alemania? ¿Quién es? Vamos ¿Quién adivina? Invoquemos A ver A ver A ver Descubrimos en 3 En 2 1 Y es Habertz Es Habertz No más Es Habertz Jugador de Alemania Habertz Buen player Buen player Bueno, tenemos escudo de Qatar Y Habertz Dos veces seguidas ¿Qué será? Bueno Gracias a los que van siguiendo en TikTok Se agradece Sigan ahí A ver ¿Quién viene? Vamos 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 De Suiza ¿Quién es el jugador de Suiza? ¿Será Shaqiri? ¿Será Saka? Te está viendo Santi Santi Mi amor Te amo Hijo Te amo Santi Te amo con toda mi vida Mi bebé ¿Quién es? Será Shaqiri ¿Quién es el jugador de Suiza? Descubrimos ¿Quién es el jugador? ¿Shaqiri? ¿Me sirve Shaqiri? ¿O es Shaqa? ¿Rondonde? ¿Quieres? Vamos 3 2 1 No es ni Shaqiri ni Shaka No es Shaqiri ni Shaka Bueno Último sobre A ver si toca algo bueno Che Vamos 370.000 Llegamos 370.000 Me gusta Dale Que es el último Último sobre De la noche Vamos Seguimos A ver que toca A ver A ver A ver A ver Vamos Guarda Guarda Hay argentino Hay argentino Hay jugador Hay jugador de Argentina Señoras y señores En el último sobre de la noche Vino jugador de Argentina Último sobre y vino jugador de Argentina Quien adivina Quien adivina El Dibu dicen Acuña Álvarez Hay jugador de Argentina Será o no será Álvarez Dicen Acuña Cuti Descubrimos Un poquito A ver Quien es Descubrimos Será el Goat Por el pelo A ver Descubrimos Un poquito Guarda Quien es Parece el pelo De Julián Es Romero Es Acuña Dicen Otamendi Julián Quien es El argentino Quien es Era Messi Messi Dicen Es Messi O no es Messi Lautaro Benedetto Solari Di María El Cuti Eso no es Eso no es Eso no es Di María A ver Lo acerco un poquito más A ver si lo sacan Por el pelo Por el pelo El Cuti Dicen Acuña Nahuel Será Messi O no es Messi Dale Llegamos 400.000 Me gusta Llegamos a los 400.000 Estamos cerquita Estamos 370 Dale Es o no es Y Wayne Dicen Maradona Descubrimos Un poquito más Descubrimos Un poquito más Eso no es A ver A ver Ay 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 Eso no es No me digas Último sobre De la noche Eso no es Cuti Dicen Dibu Almada ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es la pulga? ¿Es la pulga? ¿O no es la pulga? Llegamos a 400.000 Me gusta Vamos Gracias a los que siguen en TikTok Ahí Sigan Pongan Seguir Copense Dale Siguen 10 personitas Y lo Descubrimos Es Julián Es la araña Mírenlo Ustedes Ahí Lo acerco a la cámara ¿Quién es? ¿Será la pulga? ¿O no es la pulga? ¿Es la pulga? ¿No es la pulga? Yo no veo Porque acá Hay otros jugadores Acá hay uno de gana No veo el número No veo el número Porque acá El último Es de gana Así que No veo el número No sé quién es No sé quién es ¿Será o no será? 1.300 personas Esto es récord 1 a la madrugada 1.300 personas Vamos ahí Síganme Que me sigan 10 personitas Dale 10 personitas Y lo descubrimos ¿Es o no es? Yo no lo veo No lo veo Porque acá Hay un jugador de gana Está entremedio Sanguchito Será el Goat Será Messi Gracias Yayo Completamos el Objetivo ¿O no? Completamos el objetivo Vamos Objetivo Y lo descubro Objetivo Y lo descubro Dale Son 4 panditas faltan 4 o 6 panditas Dale Objetivo Objetivo Y los descubro ¿Será Messi? ¿Será Messi? ¿O no es Messi? Objetivo Y lo descubro Dale 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 Panditas Otro pandita Vamos Objetivo Y lo descubro ¿Será la pulga? ¿Será la pulga? ¿Es o no es? Gracias a los que van siguiendo Acá en TikTok Se agradece Dale Me siguen 10 personitas Y lo descubro 10 personitas Y lo descubro Objetivo Y lo descubro Faltan 4 panditas 4 panditas Y lo descubro ¿Será o no? Yo no lo veo No lo veo Porque acá tengo Otro Que es de ganas Está entre medio Gracias Yayo ¿Es o no es? ¿Es o no es? ¿Descubrimos o no? ¿Descubrimos o no? ¿Es o no es? Es la pulga No es la pulga Vamos ¿Será o no será? Gracias a los que van siguiendo En TikTok Vamos Gracias a los que van siguiendo Gracias a los que van siguiendo Acá en TikTok Vamos 10 personitas más Y los descubro 10 personitas más Y los descubro ¿Es o no es? Vamos En 3 2 1 ¿Es o no es Messi? Comenten todos Messi 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 ¿Es o no es? Yo no lo veo No lo veo Porque acá hay otro jugador Que es de ganas No puedo ver el número ¿Será? Comenten todos Messi Dale Messi 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 Vamos Descubrimos en 3 2 1 1 1 Messi Tocó Messi Messi En el último sobre de la noche Vino Messi Messi Papá Messi En el último sobre Vino la pulga Vino la pulga En el último sobre Vino Lionel Tocó El bicho Y tocó Lionel Tocó Messi Gracias Gracias a todos los que siguieron acá en TikTok Tocó Messi Gracias Gente Se baila Señores Se baila Bueno Y último jugador que había ahí De gana Último jugador de gana Gracias a todos Tocó Messi Después de esto Ya No hay nada Gente Tocó Messi Gracias a todos los que siguieron Último sobre De la noche Increíble Tocó Ronaldo Y tocó Messi Abrimos más de 15 sobres Gracias Héctor por esa rosa Bueno gente Mañana habrá otro vivo Mañana habrá otro vivo Tocó la pulga Gracias Héctor GG 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 Gracias Hacemos Hacemos NPC Tocó Messi Un último sobre Vayan a seguir Mañana hacemos otro Mañana hacemos otro Mañana abrimos otros sobres GG GG Tocó la pulga Señores y señores Último sobre La noche Tocó Messi Así que Me iré despidiendo Gracias Héctor Por los regalitos Gracias a los que dieron Me gusta A los que me siguieron Acá en TikTok Se agradece Nos vemos mañana Mañana hacemos otro Vivo Por la tarde Y por la noche Así que Gracias Luchito Por ese bol Tocó La pulga Tocó No más Gracias Héctor Gracias Matex Por los regalitos Gracias a todos Los que donaron Gracias Gracias Agradece Último sobre La noche Tocó Messi Tocó La pulga Así que Sigan Gracias a los que siguen Acá en TikTok Pongan Seguir Seguir Acá o acá Bailamos con Messi Bailamos con Messi Con CR7 Gracias Héctor Saludos Voy saludando a todos Decía que por mi Semoria Pero voy a que respira Otra mentira Bueno Voy saludando a todos Que me voy Ha tocado Messi Ha tocado Ronaldo Te doné dos veces No me dijiste nada A ver Gracias por donar Marquitos Perdón No lo vi Pasaron los comentarios Rápido Gracias Marquitos Se agradece de corazón Saludos Nico Bueno Gente Me iré Chau Delfi Chau Pepe Nos vemos Mañana Hacemos otro Vivo Abrimos Sobres Mañana Que dicen Si o no Están Síganme Síganme en TikTok Que mañana Abrimos Sobres De nuevo Vamos en busca De buenos players Todavía no me tocó Neymar Me tocó Ronaldo Me tocó Messi Y no me tocó Ni Neymar Ni Mbappé Increíble Vengo abriendo Sobres Todos los días Y no me toca Ni Neymar Ni Mbappé Mañana Vamos por Neymar Y Mbappé Mañana Vamos por Neymar Y Mbappé Suerte Aguante arriba Aguante arriba Marquitos Mañana Vamos por Neymar Y Mbappé Que dicen Abrimos Más sobres O no Mañana Vamos por Neymar Y Mbappé A ver Que onda A ver Que sale O no Mañana Abrimos Sobres Y vamos Por Neymar Y Mbappé Acá Tengo Un piloncito Tengo Las brillantes Todas las brillantes Fueron tocando En el camino De todas las obras Y fuimos abriendo Todas brillantes Por favor Mándame un saludo Saludos Usher Saludos Stitch ¿Quieren ver Las brillantes? Hacemos casi Todas Me parece Dinamarca Japón Ghana Irán Saludos Joaquín Abrazo grande Saludos Fan de Kaká Saludos Pepe Saludos Aaron Gracias Bro Saludos Fan De Tommy Mostrando Calas brillantes Que han tocado Saludos Axel Saludos El Brandingas Hola Soy Valentino Hola Valentino Chau Stitch Saludos Axel El escudo de gana Lo tengo 1, 2, 3 veces Escudo de Uruguay Escudo de Francia Escudo de Portugal España Catar Catar que hoy tocó también Gales Bélgica Japón Inglaterra Argentina Tengo Robert Lewandowski De plata Ayer Ayer me tocó Un extra sticker Ayer me tocó Robert Lewandowski Hola Tengo como 5 cajas Nuevas sin abrir Uy Te puedo comprar una Hablame el privado Amigo Si tenés cajas De figuritas Que las compro Que yo abro sobres Todos los días Mandame un privado Bien TikTok Saludos Tomás Abrazo grande Gracias por pasarte Un ratito Abrimos sobres De Catar Se vienen Las de Champions Panini Si saca las de Champions Empezamos a abrir De Champions Que dicen O no Saludos Emiliano Brazo grande Yo tengo a Messi Epico Buena carta Buena carta Gracias Ángel Gracias a los que van siguiendo Can TikTok Se agradece Gracias por esa Rosa Jordan Yo tengo Ronaldo Dicen Gracias Jordan Los que tengan sobres Si alguien tiene sobres De FIU Sin abrir Yo las compro Que las abro acá En vivo Yo las compro Mi padre vende Caja de figuritas Bueno Háblenme al privado Si alguien tiene caja de figuritas Para vender Háblenme al privado Mándenme privado Tengo a Neymar Legendario Cuanto vale Y no sé amigo Pero buena carta España Dorado Brasil Dorado Dinamarca Delibertadores Abrí Si abrí Varios vivos Abrí Delibertadores Pero ya casi Las llené Creo que me faltan 20 Figuritas 25 No importa No importa Qatar 2022 Sirven Las del mundial Siempre valen No importa Que sean viejas Es más Tengo ganas De abrir De Rusia Rusia 2018 Si alguien Tiene Figuritas De Rusia Sobres Sobres Sin abrir Me interesan Sobres Sin abrir Me mandan Mensaje privado Manden Privado Quintero Mañana Quiero gol De Quintero Viejo Gracias Mariano Acá Mostrando Los escudos Gracias Mariano Mostrando Si escudo De Corea Lo tengo Una vez No más Creo Una vez El escudo de Corea Tan difícil Es viejo Ah no Dos veces El de Arabia Me parece que difícil El de Arabia Saudí Buen escudo Gracias Gracias Mariano Tengo A Belligan Extra Canadá A ver Las legendarias Vamos a legendarias A ver Acá Legendarias Un otro Un otro La legendarias Y me voy a dormir Gente Ya son las dos Las legendarias Sirven también Mirá Tres veces Inglaterra Francia Francia España 2010 Gracias a los que siguen Ahí en TikTok Quien tenga Sobres De mundiales Sin abrir Sobrecitos Me hablan Al privado Yo las compro Así las abrimos En vivo Gente Chau Chau Tomás Italia Del 36 Mirá Tres veces Italia Del 36 Argentina Del 78 Argentina Del 78 Cuántas veces las tengo Cuatro veces Cinco Italia Chau Nos vemos mañana Nos vemos mañana Mañana hacemos Otro vivo Gente Siganme en TikTok Que mañana abrimos Más sobres A ver que toca Francia 2018 Logo Panini Logo Panini Logo Panini Logo De Qatar La Copa del Mundo Copa del Mundo Logo de Qatar Logo de Qatar Copa del Mundo Y empezamos otra vez Bueno Síganme Acá en TikTok Gente Las 270 personas Que están Síganme acá en TikTok Mañana abrimos Más sobres Mañana abrimos Otros sobres Si quieren Abrimos 15 20 sobres Más Sí Pero bueno Ya tengo A la pulga Voy acomodando Que tengo Un desorden Desorden Tío Síganme acá en TikTok Mañana abrimos Más sobres Casi llegamos A las 500 mil Me gusta Che Casi Casi Vamos a abordar Las citas Mañana hago uno Tipo 3 de la tarde 3 de la tarde Y después a la noche Capaz hacemos dos Pero el de las 3 de la tarde Seguro Así que bueno Me voy gente Gracias a todos los que Compartieron Tocó Messi Tocó Ronaldo Noche épica Así que bueno A descansar Mañana Hacemos otro ¿Sí? Gracias por pasarse Por darse me gusta Síganme en TikTok Vayan ahí a apoyar Mi último video Denle me gusta Mi último video de TikTok Compensé Comenten Pongan Vengo del live En mi último video de TikTok Pongan Vengo del live Y les saludo Les comento Los que tengan sobres Me abran al privado Que los compro Que lo abrimos en vivo Así que mañana Hacemos Mañana 3 de la tarde Otro live Mañana 3 de la tarde Otro live Abriendo sobres Me voy Saludos Gracias a todos Por pasarse Abrazo grande Nos vemos Sigan ahí en TikTok Vayan a comentar El último video Les comento Les contesto Hasta luego Mañana otro live 3 de la tarde Mañana otro live Hasta luego gente